El auditorio del Parque de la Marina acogió anoche uno de los conciertos más esperados de las fiestas 2013. La cola de gente que esperaba las puertas de la entrada principal del recinto daba fe de lo que se avecinaba. Tengo una arena bella y esta canción, mi amor, que está carucada. Melendi, te quiero. Melendi, guapo. Vamos a ver a Melendi. El artista en cuestión, Melendi, subió al escenario puntual a las 11 de la noche y comenzó a desgranar su repertorio. Entre el público, emoción contenida que explotó con la aparición del artista. Con una foronada desdeñable, Melendi se metió en el bolsillo a todos sus fans. Gritaron, saltaron, bailaron y corearon todos y cada uno de los temas disfrutando al máximo del show. A día de hoy, Melendi se encuentra inmerso en plena gira de promoción de su último trabajo, titulado Lágrimas Desordenadas, con el que pronto viajará hasta tierras mexicanas. Sanse se rindió al antiguo rumbero, ahora pretendido rockero, que arropado por miles de personas, puso patas arriba el auditorio del Parque de la Marina en una noche inolvidable para muchos. Cabe destacar que tras varios intentos, el artista declinó ser entrevistado por Canal Norte Televisión Digital, aunque el hecho no supuso impedimento alguno para acudir al concierto y vivir la experiencia junto a sus incondicionales. Que a buen seguro y pase lo que pase, siempre se mantendrán fieles a su artista preferido, el que anoche les hizo vibrar y disfrutar en Sanse una vez más.